Richarlison es tan bueno que lo hizo bailar a Ronaldo. Se convirtió en el arma de ataque más peligrosa de Brasil en Qatar y quiere llevar a su país a conquistar su sexta Copa del Mundo. Es una especie de talismán para la verde amarela y los fans confían al verlo como el 9 del equipo de Tite. ¿Qué milagros está sucediendo con Richarlison? La pieza que faltaba. Richarlison no es el típico jugador brasileño. No tiene la técnica ni la habilidad de Neymar, ni hace las acrobacias que solemos verle a Anthony. En cambio, su juego se basa en la disputa física, en la presión alta y en la velocidad. El delantero del Tottenham es un jugador aguerrido y no el clásico delantero hábil y rapidito. Tite, el entrenador de Brasil, lo entendió hace rato. Richarlison no fue parte del plantel de Brasil en Rusia 2018. Debutó en la Canarinha en los amistosos posteriores al Mundial hace ya cuatro años y desde entonces lleva disputados más de 40 partidos con la verde amarela. A pesar de que no fue parte de los dos primeros años del ciclo de Tite, Richarlison es uno de los 10 jugadores que más partidos disputaron bajo su mandato. Hasta le dio el gol del título en la Copa América 2019. La importancia de Richarlison está demostrada. Pero cuando juegas en la selección más exitosa del mundo, sabes que, para hacer historia, debes sobresalir en el torneo más importante de todos. ¡Baila conmigo! Richarlison no podría haber soñado un mejor arranque que el que tuvo en Qatar. Brasil demoró una hora en abrir el marcador frente a Serbia en el debut. Ni Neymar ni Vinicius podían doblegar al portero serbio. Hasta que un débil disparo de Vinny le quedó servido a Richarlison que le dio la ventaja a Brasil. Diez minutos más tarde, el crack del Real Madrid volvió a conectarse con Richarlison, que coronó su doblete con una acrobacia preciosa. Posiblemente el mejor gol del Mundial de Qatar hasta ahora. Una hermosa tijera que le dio los tres puntos a Brasil de manera definitiva. Después de asegurar el pase a octavos, Brasil cayó sorpresivamente frente a Camerún. Y como diría Michael Jordan, se lo tomaron como algo personal. Entonces, al enfrentar a Corea del Sur, no querían saber nada con llevarse una sorpresa. Cuando el reloj marcaba media hora de juego, Brasil ya ganaba por 3 a 0. El tercer gol fue obra de nuestro protagonista, por supuesto. Y fue una verdadera obra de arte. Richarlison se quedó con una pelota dividida y empezó a hacer jueguitos con su cabeza, para luego pasársela a Marquinhos. Este se la pasó a Thiago Silva, que le dio un preciso pase en profundidad al punta del Tottenham, que definió con calidad con un suave toque de zurda. Después de festejar con sus compañeros, Richarlison corrió hacia Tite y le pidió que se uniera al baile de la paloma. El entrenador no se achicó y tiró unos pasos de salón junto al resto del equipo, imitando a una paloma. Solo los brasileños son capaces de hacer algo así. Tres partidos más. Para algunos equipos, llegar a cuartos de final en la Copa del Mundo es un éxito absoluto. Pero para un pentacampeón mundial, el único objetivo es el título. Brasil sigue llevándole una Copa de Ventaja a Alemania y a Italia, pero lleva dos décadas sin ganar la Copa, desde el año 2002. Y Richarlison admitió que empezaron a pensar en el Mundial de Catar desde hace cuatro años. Es que a gente está enfocado, triste, y cuando empecé a que nos jogue la paloma. Brasil luchará con el subcampeón vigente, Croacia, por un lugar en las semifinales. Y si resultan ganadores, allí podrían enfrentarse a la Argentina de Messi. Todo el mundo, salvo en Países Bajos y en Croacia, espera por un choque de esa magnitud. Richarlison lidera el cambio de generación en Brasil. Y sacando a Francia, ninguno de los favoritos estuvo a la altura de las expectativas como sí lo hizo la Celesao. El delantero de los Spurs sabe que están a tres partidos de hacer historia. Y todo un país espera que siga con su buena estrella en tierras cataríes. En su primer Mundial, Richarlison llevó a Brasil a estar entre los mejores ocho del torneo. Gracias al gran nivel de su delantero, los sudamericanos son los favoritos a quedarse con el título. ¿Podrán quedarse con el Hexa en esta Copa del Mundo? Esperamos sus comentarios. En la victoria frente a Corea del Sur, Neymar mostró que está de vuelta. El 10 de Brasil se había perdido dos de los tres partidos de la fase de grupo. Algunos creían que se trataba de una maldición. No se pierdan el video de Oh My Goal en el que revelamos si Nate tiene una maldición con la Copa del Mundo o no. ¡Hasta la próxima!